Bueno, básicamente es un trabajo coordinado, es un trabajo conjunto, es un trabajo internacional en donde las unidades de soporte y apoyo policial de seguridad y social, tanto de Costa Rica como de Panamá, estamos trabajando unidos y en forma coordinada para la atención de los peregrinos que viajan hacia Panamá. La idea básicamente es hacer un proceso de ingreso y de traslado de la mejor manera con trámites migratorios fluidos, seguros y coordinados, tanto del lado de Costa Rica como del lado panameño. Como usted habrá podido observar, del lado costarricense tenemos una serie de instituciones como Tránsito, Bomberos, el Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados, el Instituto de la Niñez, la Policía de Fronteras, la Fuerza Pública, que nos estamos reuniendo todos los días, tanto en la mañana como en la tarde, para definir y tratar estrategias de ir mejorando poco a poco los fluidos. Dentro de estas instituciones tenemos un puesto de mando en la cual tomamos decisiones a nivel de dirección y a su vez llevamos esta información al puesto de mando binacional que está al lado panameño, donde está la Policía de Senafrón, donde muy amablemente nos atienden y coordinamos algunos otros aspectos de migración, de aduanas o que competa alguna de las autoridades, tanto panameñas como nacionales. Estaba escuchando por ahí que están haciendo recomendaciones a esos peregrinos que viajan hacia Panamá a la hora de comprar dólares. Sí, es correcto, es correcto. Ustedes saben que nosotros hemos tratado, y tanto nosotros como Panamá, de asegurar la zona, de asegurar todo el viaje. Sin embargo, siempre aparecen algunas personas inescrupulosas que lo que buscan es hacer daño y aprovecharse de la buena fe de las personas. En este caso hemos hecho una serie de recomendaciones y hacemos nuevamente una serie de recomendaciones tanto a los choferes de buses que no monten, que no suban personas ajenas al flujo normal que traen porque van a ser detectados en fronteras y van a ser devueltos. Les solicitamos que por favor no descuiden los bolsos, los maletines y demás porque a veces los albeques, por cuestiones de que me senté, lo puse a un lado, se me olvidó, me fui, son susceptibles de extraviarse o que alguien los tome. Si vienen a la frontera y necesitan cambiar moneda de su país por dólares, que lo hagan en entidades autorizadas como bancos estatales, que es lo que hay tanto en la frontera de Costa Rica como en la frontera del lado de Panamá, que no se confíen de terceras personas que estén acercándose al grupo, que confíen en su grupo, que confíen en sus líderes y que se acuerpen en todo este proceso de viaje. Y nosotros pues aquí estamos para atenderles cualquier necesidad, cualquier requerimiento que ellos tengan y además tienen a mano el 911 para que ellos llamen y hagan consultas y demás en caso de que se les presente alguna situación. Finalmente todo transcurre con mucha normalidad en esta frontera. Gracias a Dios y usted lo puede ver hasta este momento, después de más de 2.888 personas que han pasado, todo está normal. La coordinación entre ambas fronteras es increíble, el apoyo es total, así es que esperemos que a partir de hoy que ingresa el fuerte de buses, pues podamos seguir teniendo estos mecanismos de coordinación tan asertivos.